¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¿Viernes de Kero? ¿O cómo es eso? ¡Viernes de Kero! ¡Viernes de Kero! ¡Viernes de Kero después de victoria! ¡Muchos más viernes de Kero que si no viernes de victoria! Imagínate si Kero hubiera jugado el lunes. Imagínate. Esa es viernes de Kero, ¿eh? ¿Hasta dónde habría llegado? Joder, imagínate. Imagínate. Bueno, la vida se ve diferente, ¿no? Después de la primera victoria del Córdoba, semana larga. Que yo creo que cuando la semana es larga, tras victoria no es tan larga. Incluso puede ser hasta positiva, ¿no? Te da un poquito tiempo a regodearte y disfrutar esa victoria. Pero llega el momento de darle continuidad, ¿vale? El Córdoba visita el Alcoraz el próximo lunes. ¿Qué esperamos en ese partido? Antes de entrar un poquito y seguir nuestro guión, ¿no? Ver cómo va a salir el Córdoba, qué creemos. En general, ¿qué esperamos del partido? Un partido que el Córdoba debe ir a ganar, que debe ser dominador. El West que empezó muy fuerte, se ha venido un poquito abajo. ¿Sensaciones globales cuáles son? Nos hacía el otro día una pregunta buena a Toni Cruz en el espacio en COPE y nos decía si el Córdoba tenía que ganar. Si estábamos obligados a ganar. Yo le comenté que obligados no. Pero, hombre, si queremos estar en la zona tranquila, creo que es un partido al que hay que ir a ganar. Pero que el empate, o lo que se ha dado en los directos fuera de casa, lo vería bien. No sé qué sensación. Rafa, ¿tú qué crees? Yo voy a ser un poco más populista y voy a decir que el Córdoba siempre está obligado a ganar en segunda división. En primera ref y en segunda división. Denle un ping, por favor. Pasa de un extremo a otro semana a semana. Gana un partido y se viene arriba, no veas. Madre mía. A ver, yo sí pienso que es un partido que hay que ganar. Nos diría que estamos en la obligación, pero sí pienso que hay que ganarlo. Luego pasará lo que pasará. Que perdemos y vendrá alguien de huelga a decirnos aquí es que vayas de listos. Pero yo pienso que es un partido, como tú dices, que para la aspiración del Córdoba. Si queremos no sufrir, estar tranquilos ahí y una feria tranquila. Como dijo Monterrubio, yo creo que es un partido que hay que ganar. Y ahora que te han montado en esa dinámica, o ya las sensaciones las han recuperado con estos dos partidos últimos en casa, creo que hay que ganarlo, la verdad. Es un partido para ellos. Y más allá, como te has dicho, esas tres primeras victorias del Huesca, que son tres partidos ganados, sí. Pero un poco mentiroso en el aspecto de que no eran muy superiores a sus rivales. Y al final, por balón parado, que es tan importante en esta categoría, es verdad que la ha sacado redito. Si los puntos están en la buchaca, ya tienen un 20% de la salvación, pues sí, multiplica por 5. Son 45 puntos, Rafa. 9 por 5, 45. Necesita 50, pues bueno, baja un 16-17%. Los porcentajes están ahí. Sí, es verdad que después de tres victorias, yo creo que una victoria del Córdoba allí empezaría a sembrar las dudas. Empezar a ponerlo en la situación en la que ellos creo que se situaban antes de empezar a la Liga, que era un año de mucho sufrimiento. Y encima, viniendo de la racha mala, porque empezaste bien y sería una racha mala. Para mí sería un golpe interesante del Córdoba. El Córdoba confirmaría las buenas sensaciones y meterías en dudas al rival, que debería ser un rival directo. Pero dudas. Rafa, cuando pierdas tres partidos, son dudas. Sea el equipo que sea el partido. Pero aún así, le saca a la zona de descenso todavía más de un partido. Rafa, ¿qué pasaría en Córdoba si el Córdoba pierde tres partidos seguidos? Sí, pero el ejemplo de Córdoba no puedes ponerlo. Te voy más allá. Te voy a poner un caso extremo, Rafa. El Córdoba va líder a 10 puntos del segundo, de ventaja, y pierde tres partidos. ¿Qué pasaría en Córdoba? Germán Crespo. Ya, ya, ya. Me refiero a dudas en ese sentido. Obviamente no dudas de que estén medio descendidos y estarían fuera, ¿sabes? Sobradísimas de descenso. Duda en el sentido de, oye, ¿qué está pasando, no? No hay que ir. Y lo estuvimos comentando, Rafa, también, que ahora lo veremos, ¿no? Hay dudas con el estilo, si van a cambiar el dibujo. Bueno, ya son dos partidos malos que no tienen ese feeling. Y claro, pues ahora parece ser que puede que pasara la defensa de cuatro cuando estaban defendiendo con contracentrales. Evidentemente ahí hay dudas ya. Vienen de dos partidos malos. Un tercero contra un rival directo que han jugado en Málaga y otro equipo recién ascendido. Eso al final va cargando. Y lo que comentaba Ramón, que es un equipo que ha tenido un verano muy malo, que lo han pasado muy mal. Ha tenido que hacer una inversión económica de casi seis millones de euros. La fundación del Huesca, pero bueno, apoyado por una serie de empresas allí potentes. Para el equipo poder salir a flote y tener la plantilla que ahora comentaremos. Pero es un equipo que va a estar abajo, seguro. Y que ayer cambiaron el Consejo de Administración. Más dudas. No sabéis de eso. Bueno, si os parece... Qué información está en la pizarra. Bueno, es que esto es Rafa, está aquí a última hora. Otro otro nivel. Trabajas por las noches, lo que tiene que es enterar de todo al final. Exacto. Mucho habrá muerto. Pero bueno... Un rato muerto, ¿no? Un muerto en general no. Vamos a centrarnos de iniciar en Córdoba. Porque el Córdoba, que viene de ganar, que sabemos que Ania es mucho de momentos y picos de forma. Seguramente fuera un partido para darle continuidad. Pero tenemos dos bajas seguras, ¿no? O una segura, que es la de Albarrán. Otra, aparentemente semi-confirmada, que es Jacobo. Más la conocida de Kuki. Esa no afecta a la continuidad del once, pero las otras dos sí. Entonces, ¿qué esperamos del Córdoba? Y añado la baja de Kuki. Que sí, lo ha comentado. Claro, sí, sí. Que es la tercera. Por eso, por eso. La tercera que es importante. Que no impacta en la continuidad, pero que es una baja con la que cuenta el Córdoba todavía. Te quería destacar, ¿no? Que añado. Te quería destacar. Eso que ya no nos acordamos prácticamente. Y cuando faltan otros jugadores, ahí es importante. Pero justamente a la semana, ¿no? Que a lo mejor hablábamos de tener más continuidad. Se nos cae el lateral derecho. Se nos cae Jacobo. Bueno, en el lateral derecho no hay dudas. En el aspecto de Jacobo y la institución, sí. Entre Adilson y Jordi. Porque a Jude no le dan opciones, ¿no? Yo creo que todavía no. Porque yo creo que al final romperá, pero Jordi ni Adilson de mi vida tienen más opciones. No, no, que no te había interpretado la risa. No sabía por dónde ibas, ¿ok? Hombre, que estamos hablando antes de muertos y ahora, claro, eso sería el nombre de Jude. Entonces, tú apostarías por Adilson a la izquierda y... Y Teo por dentro. Teo por dentro. Jordi se vuelve a quedar en banqueta. A revolucionar. Sí, es mi idea. Yo creo que Adilson... El problema es que Jordi te puede ocupar esas dos posiciones, tanto por izquierda como por dentro de media punta. Entonces, te permitiría más variabilidad desde el banquillo. Pero es verdad que a Adilson, es lo que comentamos en el space del lunes, te puede dar mucho más cuando juegues desde el banquillo en la segunda parte. Y Ramón, ¿tú qué? Yo, a ver... Yo es que, sinceramente, veo a Jordi muy metido en la media punta. A Ander, ¿sabéis? O sea, y creo que Ania lo ve ahí. No lo ve o lo ve como parche o ocasional en el extremo. Entonces, si a Adilson está bien, yo me inclino por la entrada de Adilson en la izquierda. Independientemente de lo que hemos comentado, de que como revulsivo, etcétera. Sí, sí. Pero creo que a Adilson entra en la izquierda y deja a Teo en... O sea, si entra Jordi, va a ser porteo. Ese es mi punto de vista. O sea, que a Adilson lo damos por fijo en la izquierda, prácticamente. Sí, a ver, no le doy un 100%, porque viene de la lesión, sigue jugando con la máscara. No ha empezado tampoco muy bien, pero creo que es una oportunidad. El año pasado aprovechó esa oportunidad de la lesión de Simo, ¿no? Y fue donde se quedó con el puesto. Igual, quién sabe si Gustavo, ahora cuando había dudas sobre su figura, coge esta oportunidad y la aprovecha, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá coincidan a Adilson y al Barran con máscara los dos. No sé, yo, vamos, opto sobre todo por el tema de darle a continuidad a Teo. Y que, bueno, ir teniendo algún tipo de referencia, también, porque necesitamos gente, jugadores enchufados. Y ahí es importante que vaya encontrando un sitio y, si algo se mueve del centro del campo, también, que haya otra alternativa. Porque, Rafa, ¿tú ves a Teo también permaneciendo o crees que ahí pueda haber dudas y que Ander entre por Teo? Yo creo que puede haber dudas y másime con el rival que tenemos. Un rival que yo creo que podemos sacarle mucho, mucho en los centros al área. Entonces, Jordi creo que ocupa mejor y tiene esa facilidad para el gol que es Teo. Pero a mí no me parece que... Termina antes de pasar a otro punto, ¿vale tú? No, en el aspecto de los centros al área, creo que no es un equipo que sufra tantísimo enfrentar al área. Pero, sobre todo, el tema de poder encontrar ese espacio, a lo mejor, cerca del pivote. De poder girar. Y ahí también afecta cómo encade a Ania, si Ania piensa que van a jugar con dos medios centros o con Óscar Sielva solo por delante de la línea de tres. Creo que también estamos ahora en manos de qué va a elegir Antonio Hidalgo. Y, bueno, ahora entrenamos con ello. Pero, otra opción, el tema de Obolsky. Eso es el último punto que iba a levantar. Si se abre la ventana, por pico de forma no es, ¿vale? Por mucho que tú lo defiendas, pero... No, no. Sí creo que a Ania, y lo demostró el año pasado, ¿no? Incluso en momentos en los que no se le veía gran lógica, él fue alternando en la punta. ¿Vale? Entonces, puede ser un momento en el que haga ese cambio, ¿no? Y intente dar ese... No sé cómo llamarlo, ¿no? Pero un poco el factor sorpresa. Un golpe de confianza, ¿no? Un espaldarazo ahí. No, a lo mejor, como doble punta. Pero, a lo mejor, sí darle una oportunidad a Obolsky y Tutorial. Porque, al final, Casas marcó contra el Elche. Pero, a dos partidos de Casas, al final, se ha quedado cero. Es verdad que la semana pasada tuvo un gran trabajo contra el Deportivo. Pero no estuvo bien en ataque. Y yo sí veo esa opción, a lo mejor, de que pueda entrar el Russo. Porque, igual, si juegan con tres, ese jugador que se descuelga, que viene a apoyar un poquito, a jugar de espalda. Porque ellos no son un equipo que deje mucho espacio a la espalda de la defensa para buscar la ruptura de Casas. Entonces, yo dejo esa puerta abierta. Vamos a poner a Casas titular, ¿no? Por un porcentaje menor, ¿no? Bajamos el porcentaje bastante, pero abriendo la puerta, esa posibilidad. Pero dejamos a Antonio todavía como ligeramente por delante, ¿no? ¿Algún detalle más? Porque la defensa no vamos a tocarla. Carlos Marín, ahora mismo, intocable, evidentemente. Venimos de Portia Acero. Bueno, tengo ganas de ver a Calderón. Tengo ganas de ver a Calderón fuera. Porque en Casas, yo creo que se ha reafirmado. Pero tengo ganas de verlo fuera. A ver si también sigue esa línea continuista. Y aparte de eso, yo pocas dudas más, Rafa. Carlos Isaac. Carlos Isaac solamente por Albarrán por el tema de la lesión y poco más. Carlos Isaac que dejó muy buenas sensaciones el tiempo que estuvo en campo el otro día. El otro día y siempre que ha entrado. Sí, pero creo que el otro día más. Porque el otro día, de hecho, yo repasando el partido, lo mismo me estoy colando. Pero creo que lo hizo todo bien. O sea, todas sus intervenciones fueron correctas. Creo que solamente hubo un balón largo a la espalda. Que, bueno, le cogieron porque estaba un poquito adelantado. Pero, bueno, se reizó estupendamente. Entonces, además bailando con la más fea que podía bailar que era Yeremay ahí. Y seguramente, bueno, seguro, esta semana no va a tener un rival directo ahí por el espacio. Pero, claro, mi duda con el fichaje de Carlos Isaac cuando lo comentamos. Esas lagunas a veces defensivas que puede dejar. Entonces, si no tiene a lo mejor esa tensión de un rival como era Yeremay. Y que tiene que estar al 100% concentrado a ver si va a tener algún despiste. Pero, bueno, confiemos en que Carlos va a intentar aprovechar su oportunidad. Porque, bueno, se le ha abierto la puerta del once. Y tiene que estar al 100% para tener continuidad. Y ya para empezar a meternos en el Huesca, pero lo enlazo con el Córdoba. Un poco esa parte en la que hay que ver cómo encajan los juegos de ambos equipos. Si salimos con algo así, por supuesto, fiel a la idea del Córdoba. Un Córdoba que creo que asentándose y recuperando estas sensaciones va a intentar ser protagonista. ¿Qué esperamos del partido? El Córdoba va a ser gran dominador. El Huesca va a esperarnos abajo. Y ya con eso empezamos a dar pasitos poco a poco al Huesca. Pero, primero de todo, ¿cuál va a ser el encaje del partido entre los dos equipos? Propuestas de ambos equipos. Rafa, ¿vale? Bueno, pues el Huesca va a ser un equipo que va a intentar tener el balón, creo yo. Pero sin agobiar o sin intentar ir al área contraria. Es decir, tener el balón para defenderse. Y después tendrá en defensa, así generalmente, una presión más o menos alta. Que cuando se le rompa la primera línea de presión, volverán a su propio campo. Y a partir de ahí, defenderán replegado. ¿Bloque bajo? Sí, medio bajo, sí. Sí, medio bajo. Yo creo que vamos a tener nosotros más el balón que ellos. Hay que ver si tenemos esos ataques tan, tan verticales como la semana pasada. Seguramente le pueda venir bien al Huesca. Si maduramos un poquito más la jugada de lo que estamos haciendo hasta ahora, le podamos causar más daño. Ellos tienen el balón, pero claro, cuando pasan a defensa de cuatro, porque como dice Rafa, cuando tienen el balón muchas veces es una manera de tener el balón defensivamente. Entre los tres centrales, más el portero, que tiene buen desplazamiento, Dani Jiménez. Pues bueno, juntan ahí cuatro o cinco jugadores con sielva. Y claro, lo tienen por tenerlo. Ahí, si nosotros nos vamos arriba, sí pueden aprovechar un poquito la velocidad de los carrileros, de Soco si juega en la zona alta. Bueno, yo creo que puede ser un plan para que los dos equipos busquen lo que quieren, pero claro, el que cometa error es el que lo va a sufrir. Y por suerte llevamos dos semanas en que tenemos pocos errores defensivos, defensivos puros, que sí lo hemos tenido con balón en salida de juego. Y claro, estos días son los que no pueden regalar absolutamente nada. En ese sentido, ¿es un partido parecido a Miranda? Me refiero una vez que recuperen, buscando nuestro error y hacer daño ahí. No en que vayan a renunciar totalmente al balón, que ahí he entendido que no. Pero cuando el Córdoba lo tenga, ahí sí van a estar intentando focalizar nuestro error para hacer daño. Creo que sí, porque ellos, verdad, que salen bien y como hemos hablado, ¿no? Tienen dos bandas rápidas con los carrileros, hay que ver ese cambio de dibujo si llega. Pero sí, en el momento que haya robo, normalmente suelen buscar la figura de Sergen Rich para poder girar y activar a Soco. Entonces, tienen sus mecanismos para intentar hacer daño a la contra, que sobre todo el Día del Deportivo, por ejemplo, allí en Alcoraz, lo aprovecharon muy bien esas contras y contra Granada también. Entonces, es un equipo que sabe lo que hace cuando no tiene balón. De hecho, creo que está más cómodo sin balón que con balón. De hecho, es eso, que en transición ofensiva, en contraataque, ha sido el único gol que han metido, que no sea ni de balón parado ni de penalti. ¿Qué nos dicen? Los datos que estamos viendo en pantalla del Huesca, ¿qué nos dicen? Bueno, al final, como estamos hablando, si vemos la calificación del juego, vemos como en balón parado, ya sea en ataque y en defensa, es donde tiene su mayor baza. Ellos son en ataque, sobre todo con el tema de Óscar Sielba, que te lo has pedido como jugador importante, ¿no, Ramón? Te lo has pedido. Tiene un cañón ahí y cuando juntan tres centrales, tiene mucha gente potente en juego aéreo. Más en Ries que va bien, al final suman jugadores que te puedan hacer muchos daños. Y luego defensivamente, pese a que es un equipo que ha sufrido bastante de balón parado, que ha sufrido, que han tenido los rivales más balón, que han tenido más acciones, ha encajado poco, o sea, a balón parado, no ha llegado a sufrir mucho. Y eso que el portero mide 1,79. Al final ahí se podría notar, pero un equipo que está muy concentrado en fase defensiva. Y bueno, en ataque es lo que hemos señalado, ¿no? Balón parado, los contragolpes y defender en base de eso, de acumular muchos jugadores, más que por nivel individual, porque individualmente no son grandes defensores. Pero claro, al final le están acumulando muchos jugadores y si no hacen mal la presión, que por ejemplo contra el Málaga no presionaron bien, ahí le pudieron encontrar continuamente para salir. Es un equipo que está bien trabajado por lo general. Bueno, que no presionaron bien. Yo no creo eso. De hecho, casi consiguen un gol, un tanto empatar el partido prácticamente. La segunda parte, la primera parte, cuando salieron con defensa de 3, es que no salían. Salían de manera individual, estuvieron muy mal y de ahí que dieron mucho mejor cara, por eso dices tú, Rafa, que dieron mucho mejor cara con defensa de 4 y ya se presionaron bien. El Málaga, lo típico también, que van ganando y ya el sumar los 3 puntos, como nos pasó a nosotros, ya hace que el balón hasta te queme un poco y lo pierda antes de tiempo. Pero estuvieron mejor presionando, por eso digo que si presionan mal, como en la primera parte, pues evidentemente todo equipo va a sufrir. Vale, y adentrándonos más aún en este huesca, si ya vamos a la confección de plantilla, ¿qué nos encontramos? ¿Para qué está confeccionada esta plantilla? La plantilla que en los límites salariales, si hay alguien que los entienda, pero en la tabla publicada por la Liga aparece con un dato bastante bajo, creo que son 2 con algo, no creo que esta plantilla la vea 2 con algo, 2 con 8. No, Ramón, al final esos márgenes que señalaba la Liga es el dinero que podía gastar nuevos contratos. Nuevos contratos, es decir, gente que venga de contratos anteriores, más o menos se va manteniendo y para nuevos contratos tiene como ese límite, eran 2 millones o así. De límites salariales, según he podido leer, aproximadamente está como el Córdoba, más o menos. Y bueno, vemos este reparto de la plantilla, una baja importante, el tema de Loureiro en defensa, que era un jugador importante, ya sea como central o como lateral normalmente. Pero bueno, lo hemos colocado. Si no va a jugar, podemos gastar bromas, ¿no? Si no va a jugar, sin miedo a que nos la líe, ¿no? No es broma que a Rafa le gusta mucho, que a Rafa le encanta este jugador, no sé por qué. Supongo que en la época de aquí, que fue un cerrojo, pues a Rafa le encantó, supongo. Yo no he dicho que me gustase, no sé. ¿Te gustaba en su época, Rafa? Creía que era un chaval joven que podía progresar más, lo que pasa es que se ha estancado. Ha hecho carrera en segunda, ¿no? Totalmente, ¿no? No, bajó, creo que llegó a bajar. Sí, bajó con el Andorra, pero solo un año y después volvió. No, no, bien, vamos, ahí se ha instalado y defensivamente tiene muy buenos datos defensivamente de manera individual, de lo mejor de la categoría, bueno, ahí está el rendimiento. Pero como plantilla, como decimos, yo creo que está confeccionado eso para una defensa de tres y después carrileros. Es verdad que a mí en bandas se me quedan bastante cortos, creo yo. Y en el centro del campo, pues, bueno, jugadores más cantidad. A mí por calidad yo le veo una plantilla de los que tienen que estar abajo. Pero luego tiene otros nombres que son, o sea, tiene un Sergen Ries, que obviamente está en edad avanzada, pero que ha sido un jugador que también ha sido destacado, ¿no? Un fútbol también de primera portuguesa, que el año pasado llegó allí, no tuvo mucha continuidad y ha vuelto aquí al Huesca, los dos puntas. Soco y Joaquín, ¿no? En las bandas, que son jugadores también interesantes. Soco el año pasado estuvo en Ibiza y nos sufrimos. Luego Gerard Valentín, que sin fin me parece un futbolista muy regular, pero también es bastante habilidoso, ¿no? Y como tenga el día te puede generar muchos problemas. Mira, la banda derecha es lo que más me gusta. Ese Toni Abad, que a mí me encantaba, de la época de Badajoz, el año pasado hizo un muy buen año en el Elche. Fue una sorpresa que llegara aquí al Huesca, pero bueno, fue de los primeros en firmar. Y bueno, después en defensa me genera un poco de duda el tema de Blasco, Diego González, que es un chico zurdo, creo que viene de la cantera del Villarreal, que mide unos 79. Bueno, a ver, ahí me genera un poquito más de duda, por eso es de la zona baja. Pero al final yo creo que el principal artífice de esta plantilla o su mayor baluarte va a ser Antonio Hidalgo. Si le saca el máximo como el año pasado o si llegaba a esas dudas que comentaba antes. Rafa también, aparte de irlobreiro, de Antonio Hidalgo sí que es gran renfán, ¿no? Sí, eso sí. Yo creo que es un optimizador total de plantilla y exprime los recursos a más no poder. Me acuerdo el ascenso del Sabadell a segunda B, de segunda B a segunda, que ese equipo no tenía nada. De hecho ya hablamos de él con la salida de, antes de la llegada de Ibanania, que tú lo postulabas, ¿no? Estaba en el Sevilla Atlético y tú lo postulabas como uno de esos entrenadores que aquí en Córdoba podría encajar por edad. Y al final es verdad que es bastante parecido en muchas cosas a Ibanania. Por ahí no iba mal tirada. Un poquito más, sin querer faltar, ¿eh? Pero un poquito más vendemotos en sala de prensa. Yo no he visto tantas ruedas de prensa. Cuando he escuchado algunas veces me transmite un poco esa sensación, ¿no? Que le gusta más adornarse, que no es el estilo de Iban, ¿sabes? Pero en el resto coincido. Hombre, hay que partir de la base que esa sinceridad de Iban se ve muy, 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 muy poco. Y es otra cosa que tenemos que agradecer. No puedo comparar con Antonio Hidalgo porque es verdad que no he escuchado mucha. Alguna habría escuchado rebotes, pero claro, no te puedo juzgar ahí. Si queréis, vamos... ¿Qué va a sacar Antonio Hidalgo en Córdoba? ¿O qué creéis que va a sacar Antonio Hidalgo? Porque si no he escuchado mal antes, planteáis la posibilidad de que haga un cambio de dibujo, ¿no? O sea, ¿puede que haya dos alternativas? Sí, Rafa, tú porque tenemos la alternativa de cinco. Yo creo que por los tres centrales. Los tres centrales, que va a continuar, ¿no? Yo creo que el equipo va para ellos. Pero sí se apostaría que va a cambiar y va a sacar cuatro. Porque ya lo hizo la semana pasada contra el Málaga, la segunda parte. Contra el Deportivo también, que puede ser un rival de un juego a lo mejor parecido al Córdoba de más ida y vuelta. Y a lo mejor busca fortalecer un poco, tener cuatro defensas y estar un poquito más juntito en medio. Y aún así hay que ver si van a ser 4-3-3 o 4-4-2. Que yo creo que va a ir más por juntar más gente en medio campo. Hay que ver al final qué idea plantea al final. Y bueno, va a ser una sorpresa, sea lo que sea, seguro. ¿Y qué destacamos? Tanto de las alternativas, ¿cuáles serían las fortalezas y debilidades de esos onces? Yo creo que la de tres centrales acumula gente por dentro para hacerse fuerte. Ante la falta, digamos, de calidad, hacerse fuerte por dentro e intentar acumular y hacer la superioridad numérica por ahí. Después, por línea de cuatro, el problema yo creo que es la falta, vuelvo a lo mismo, a la falta de calidad por medio para ser mejores e imponerse. Y también la falta por banda. Es decir, no tiene ningún extremo puro que sea superior, que pueda desequilibrar. La pregunta Arturo y Rafa, la inversa. Es decir, si es lo que buscara más que un poco su sello propio, su idea, sino ver cómo le puede hacer más daño al Córdoba, ¿cuál debería coger? ¿O cuál creéis que sería vosotros, pensáis vosotros, qué es la opción de estas dos alternativas que más le puede incomodar al Córdoba? Yo creo que puedo buscar el tema de los tres centrocampistas. De buscar incomodar un poquito, tener las marcas ahí encima y buscar que nosotros perdamos por dentro. Que fue lo que nos llevó el día de Elche, ese tres para tres en medio y, claro, buscarnos nuestras pérdidas y encontrar que el Córdoba está abierto. No vea este vídeo, Antonio, de algo. Mi opinión, no tengo más, pero yo creo que ahí él puede buscar eso. En vez de esperarnos más, que creo que con tres centrales, si viene un poquito más abajo, que pasan a jugar tres centrocampistas. Y, bueno, esta semana el propio Pulido en rueda de prensa indicaba que aquí la gente, Pulido, que han cumplido, Jorge Pulido, 250 partidos con una camiseta del Huesca. Y lo que pedía que la gente se dejara el alma, que la gente de El Coral lo que busca es eso, por lo menos que haya esa entrega total. Y ahí, con ese centro de campo fortalecido, sí va a haber lugar a eso, a más disputas, más choques. Y ahí, no sé, me da a mí que van a ir a buscar un poquito más arriba, más valientes. Otra cosa también que nos pueden dejar que encontremos su espacio a la espalda de la defensa y a la espalda de los laterales, que son dos laterales, normalmente Toni Abad y Villarasa, más ofensivos que defensivos. Y si pasan a defensa de cuatro, a mí los centrales, por velocidad, me generan ciertas dudas. Vale, bueno, entonces creo que si se han tocado un poquito más complicado, pues podemos analizar cómo ha jugado hasta ahora, ¿no? ¿Cómo ha jugado este equipo hasta ahora en ataque y en defensa? Rafa, no sé por qué quieres empezar. Pues yo, empezamos por la defensa, mismo, ¿no? Pues mira, en defensa, dependiendo, hablamos por ejemplo de la primera parte del Málaga. La primera parte del Málaga era un equipo que iba arriba a presionar, pero se le buscaba fácil la espalda. ¿Por qué? Porque la presión, sobre todo de los dos primeros, que era Soko y Sergin Rino, no entró. No, es que estaba Soko en punta. Estaba Soko más de delantero para buscar eso, para buscar la velocidad y por bandas tenía Joaquín y Hugo Vallejo. Me parece que estaban Joaquín por derecha, Hugo Vallejo por izquierda, que estaba con el perito teñido. Y jugaban los tres. Y claro, lo que pasa es que saltaban descoordinados. Lo que yo veía sobre todo es que no había coordinación y por eso era que presionaban mal, que estaban equivocados. De hecho, por banda derecha estaba Yarar Valentín, que salía fuera de tiempo. Sufieron mucho, ¿no, Rafa? Sí, sufrieron y por los laterales, por los carriles más exteriores salía más o menos fácil el Málaga, de tanta acumulación. Lo que sí es verdad es que se parece, en defensa, se parece mucho al Córdoba. Me explico, se queda un pivote solo detrás de todo el frente, de toda la primera línea de presión. Se queda un pivote que es el que conecta la defensa con la primera línea de presión. En ese aspecto parece que se parece más al Córdoba. Sí, reforzado por los tres centrales, pero la semana pasada contra el Málaga era Cortájarena. Habitualmente está siendo Óscar Sielva que se quede ahí más fijo. Es verdad que la semana pasada cambió seis jugadores respecto al anterior contra el Burgos. Cambiar seis jugadores de una jornada a otra. Hablamos de esas dudas que has comentado tú antes, Ramón. Una derrota y cambio seis jugadores. Entonces, claro, el foco un poco está puesto ahora sobre Antonio Hidalgo de qué vas a hacer. ¿Vas a volver a poner los seis primeros? Que yo creo que sí, que va a orientarse más hacia los partidos que iba ganando que a este del Málaga. Que al final hemos visto dos huéscas diferentes. Y seguirán esos jugadores de referencia. Y ahí, si Óscar Sielva está por detrás, es lo que comentaba antes. Que el Córdoba puede encontrar espacios a los lados de Óscar Sielva. Porque no es un jugador físico, no tiene esa potencia. Y ahí defensivamente le puede costar. Pero claro, al final estamos hablando de unos sistemas dependiendo cómo vayan a situar las piezas individualmente. Y sobre todo, ya para terminar el aspecto defensivo, la defensa del área. La verdad es que yo creo que, como he dicho antes, no creo que sufra. Me retrato un poco. Pero sí, es verdad que lo hace más por acumulación. Sí, es que son tres centrales. Es verdad que son fuertes en lo físico. Pero claro, no es que sean después de eso con gran calidad. Son esas dos centrales que te intimidan. Y después el portero sí que está bastante bien. Muy rápido, ágil. Yo, vamos, está también ahí elegido. Hablaremos ahora un poquito de él. Y siquiera hablamos un poquito del ataque, antes de meternos en lo individual. Un repaso rápido. Un equipo que, bueno, como hemos dicho antes, sobre todo destaca el tema del balón parado. Ese cañoncito que tiene ahí Oscar Sielva. Sí, si hablamos de ese ataque contra centrales, que es lo que han venido haciendo hasta ahora. Yo creo que le falta la conexión con los medias puntas. Esos medias puntas que le hagan hacer la superioridad numérica a la espalda de los mediocentros rivales. Yo creo que Soko ahí no sabe aparecer, no sabe moverse. Y yo creo que ahí sufre. Porque siempre que reciben los medias puntas, el juego gira, vuelve hacia atrás. Sí, que Soko lo vi al principio jugando en izquierda, en punta, en derecha. Lo estaban utilizando mucho porque tiene mucha velocidad. Pero claro, le faltaba un poquito de calidad. Ya vimos el año pasado con el Ibiza, que era pura potencia. Pero claro, por dentro, para mí le cuesta un poquito más. Y ese acompañante de Sielva, también, no sé si Javi Miel. Javi Pérez, más llegador. Está un poquito todavía en esa fase de construcción. Es verdad que reincidimos, ¿no? Que es un equipo que a lo mejor individualmente tiene menos calidad que el otro equipo que hemos sufrido hasta ahora. Pero claro, con las ideas claras, cuando salen, salen de verdad. Y esa transición es cuando pueden hacer más daño. Y con los costados que hemos señalado antes. Yo creo que en ataque prácticamente eso. Y la referencia es Sergi Enric, que bueno, que al final un viejo rockero de estos que siempre es capaz de marcar, lleva unos años con no tan buenos resultados. Y claro, sí, Enric, como lo que tú dices, Rafa, cerca del área. Yo lo que le veo al ataque del Waiska es que con tres centrales, los centrales tienen que conducir para dividir. Y eso no lo hacen. Suelta la pelota rápido y a partir de ahí no genera ninguna superioridad ni atracción del rival. Y aparte también los medios centros, que no saltan a la espalda del rival. Se quedan parados cuando la suelta no avanza. Entonces no generan nada, no hacen girar al rival. Entonces es muy difícil generar algo tan estático. Por eso he dicho antes que el valor lo tienen más por el tema defensivo para que no sufran que por hacer Dani. Bueno, vamos a los destacados de este Aiva. ¿Cuáles serían nuestras apuestas? Lo que creemos que nos puede dar dolores de cabeza en este partido. ¿Quién empieza, Rafa? ¿Qué tal la has cogido el primero? Que te dejamos siempre para el último. Elige tú esta vez el primero. Venga. Pues yo elijo al carrilero izquierdo Vilarrasa. Ha tirado para la terra adoptada. Sí, yo para la terra. La verdad es que es un carrilero profundo que llega y que yo creo que es joven. Y yo creo que puede tener... ¿De la cantera sale este chico, Rafa? De la cantera, ahora te lo digo. De Cornella. Ok. Llegó a jugar en el Barça B, creo que pasó por allí. Y sobre todo un aspecto a destacar, Rafa, que me lo comentaste el otro día. Que claro, casualidad o no, cuando le expulsan contra el Burgos a Vilarrasa, acaban recibiendo ese gol y la semana pasada contra el Málaga no está por sanción. Y es un aspecto importante que al final ha perdido los dos partidos cuando no está Vilarrasa. Yo creo que es un jugador también importante ahí. Está bien tirado. A mí la verdad que es un jugador que me gusta bastante. Y cuando dijo Rafa de cogérselo, digo... Sí, me gusta. Me gusta ese chaval y creo eso que... No sé, lleva dos temporadas ya en el Huesca. La tercera, esta es la tercera. Tres temporadas en el Huesca. Lleva desde los 22, 23 años. Esos jugadores que... Bueno, yo creo que el cuerpo pide ya un ascenso de nivel. Es verdad que también el Huesca hace tres temporadas era de los recientes ascendidos prácticamente. Y claro, no sé si había estado antes en Atlético Baleares, también en Año Bueno del Baleares. Sí, Atlético Baleares, Valladolid, Valladolid Promesa, Basa Atleti y Conella. Ok. Un jugador que, bueno, por banda izquierda, sobre todo porque en ataque también no tienen alguien que ocupe bien esa zona. Es un jugador que va a ser, como decimos en la gráfica, jugadores a seguir. Arturo, vamos con el tuyo. Me he quedado con el portero, Ramón. Pero un portero de larga trayectoria, ¿no? Sí, claro. 34 añitos. Viene de una dinámica de un par de años sin jugar mucho en el Leganés. Un Leganés que el año pasado sube a primera. Pero bueno, lo que he estado viendo, un equipo que está teniendo menos balón que sus rivales, pero está sosteniendo fenomenalmente Dani Jiménez. Bueno, no hemos dicho el nombre. Dani Jiménez, procedente de la cantera del Sevilla, Leganés. Y no tenía apuntado el tema de la altura, pero cuando lo vi ese 1'79, de verdad, es que es un jugador típico portero bajito, que de mucha agilidad, ya 34 años, pero está muy bien, muy ágil. Sobre todo el tema de la técnica. Me gustan un montón los despejes. Como orienta, no suele dejar balones muertos. Ojalá que esta semana me deje tirado y deje un par de balones rechacitos ahí para casa. Pero está muy bien. La verdad que me está sorprendiendo. Y para ser un equipo que no está teniendo mucho balón, que le están llegando, está solventando bastante bien. Es un portero mucho Arturo de paradas espectaculares, ¿no? Porque yo recuerdo durante mucho tiempo el típico de paradas destacadas de la jornada y salía muchas veces ahí. Yo no lo tenía tan en mente. Y claro, ya cuando he visto Dani Jiménez y tal, y mira, digo, ostras, claro, digo, si es que este hombre... Y es lo que digo, con 1'79 es el típico que te pega cuatro saltos y llega con la mano en la despeja fuerte. Lo que te he comentado, como despeja bien, queda todavía más espectacular. Porque a veces si despejas el balón medio muerto y tal, pues bueno, no queda tan espectacular. Pero tiene una técnica de portero muy buena y claro, le está siendo bastante seguro. Y con los tres centrales, claro, su punto débil es la altura, esos centros laterales. Pero claro, con la defensa de tres está por ahí más protegido. Y vamos a ver si pasa en defensa de cuatro y pueden sufrir un poco en esas acciones. Pero por ahora, con balón, también con pie bastante bien, yo creo que está sosteniendo muy bien al Wesker, bueno, de Adán y Jiménez. Y ya el tuyo, ¿no? El que por ahora has pedido al más llamativo, por ahora. Yo me lo he quedado porque es el que tengo en la liga pizarro blanquiverde de Biwengar. Lo tengo ahí, entonces... Lo compartimos, ¿eh? Sí, ¿no? Y está dando muchos puntitos, ¿eh? Nos está dando muchos puntitos y por eso estamos en la cola, claro. Pero bueno, no, pero lo destaco principalmente por balón parado, ¿no? Balón parado creo que es claramente un destacado y también porque cuando me llamó la atención me puse a seguirlo un poco y a ver y que es un futbolista de explosión tardía, podemos decir, ¿no? Y tiene ya 33 añitos y nos llega quizás a su momento hasta que pasa por Ponferrada, ¿no? Ahí lo ficha el Eibar por 600.000 euros, ¿eh? Paga un traspaso relevante por él. No termina de encontrar su sitio y en Huesca donde consolida un poco esas sensaciones de Ponferrada. Y ahí parece eso, que se ha hecho ahí. Es un poquito líder, ¿no? Querido, bastante valorado por la afición y con un golpeo exquisito y por eso lo hago... Lo veo como uno de los destacados de este Huesca. La verdad es que... La verdad es que ha sido un viejo rockero de segunda B, ¿eh? Sí, sí, o sea... Ha pasado por Bouza, Somozas, Marbella, Olot... Es que es de aquí, de Olot, es que es de aquí. Os voy a tirar un símil. Ponferrada, Eibar, especialista de balón parado. ¿Aquí no recuerda? No, tiras por ahí. No, tiras por ahí y no... ¿Qué? Hombre, aquí no recuerda, simplemente deportivamente. ¡No! Es que no quiero utilizar el apodo. No, no, no. El chico este de Montoro. Te lo diga en comentarios. El chico este de Montoro. No me acuerdo cómo se llama. Te lo diga en comentarios. Venga, venga, voy a poner un pitido cuando he dicho yo el nombre. Ahora le pongo un pitido y que la gente diga balón parado, Ponferrada, Eibar... Espacio reducido, ¿no? Espacio reducido. Donde haya que ponerla desde el córner propio. Ahora le voy a entrar. Ahí es donde Oscar Sielva está. No sabemos si a Oscar Sielva se le da también Twitter, ¿no? Pero bueno, ahí dejamos la pista. Ahí hay ese estrella. Un saludo. Bueno, vamos a la porra. Nos vamos a nuestro momento favorito, la porra, ¿no? Venga, yo no digo nada, ¿eh? Cuatro, dos, Rafa, Ramón. Y ya lo dije. O sea, yo soy como... Yo soy como Iván Ania. Yo soy de costumbres. Cuando un modelito de ropa funciona, me lo dejo. De hecho, el día que entrevistemos a Iván, que llegará el día, estoy seguro, tengo ganas de conocer su... Estoy calentando la garganta, venga. Tengo ganas de conocer sus manías estas porque yo soy igual. Yo os lo digo para que lo sepáis. La semana pasada contra el Deport tuve que volver a mis atuendos usados a final de temporada pasada y hemos ganado. O sea, que ahora me tengo que repetirlo otra vez, ¿vale? Obligué a mi hijo a hacerme esta pulsera. Bueno, este tipo de manías que se me... Que pasan... La explotación infantil, Rafa. Sí, exactamente. No, no me lo haya vuelto a poner desde el ascenso, no me lo haya vuelto a poner y he tenido que pedirle que me la haga otra vez y hemos ganado. Así que... Qué trabajo. En la porra he cogido un camino que me está dando frutos, así que yo voy por el 1-0 a favor de Huesca. 1-0. Bueno, ya está. Si invierten, volvemos a sufrir. Yo... Dame 0 puntos de que a final... Si termino la porra con 0 puntos, Arturo, hemos acabado muy bien el año, acuérdate. Lo celebramos otra vez las tendillas. Rafa, ¿tú? Yo 0-1 para el Córdoba. Rafa, también 0-1. Al final... Yo vuelvo a lo mismo. Desde que pongo los 1-0 a favor del Córdoba ganando, hemos vuelto a nuestro... el mejor nivel. Claro, claro. Es que cuando te subes, vienes arriba, Arturo, vienen de fuera dando en la boca. Entonces yo soy un poquito comedido. Que sepas que había puesto 0-3 al principio. Pero he tirado para atrás 0-2. Oye, que la semana pasada dije 0-2. Te voy a decir una cosa. Lo que hemos hablado aquí del Huesca, a mí no me esperaba que fuera a decir un 0-2. Esperaba otro resulta más cometido. Pero como te conozco y no quiero escucharte, he dicho, venga, 0-2, 0-1 y le pillamos una contra como la semana pasada. Ahí está, ¿eh? No he visto que hayan sacado nuestro corte ahí 18 millones de veces, como los de Miranda, que acerté la porra y dije que hoy iba a ser partido contra el Depo. Y esta semana... Si he leído muchos comentarios sobre ese... Hoy no metes ahí el castellón, ¿no? Sobre eso se ha escuchado mucho, ¿eh? Ahí lo dejo. No metió seis, metió un cinco. Increíble. Creo que si ves en resumen, los cinco, si van perdiendo 3-4-1 al final de la primera parte, no pasa nada, ¿eh? El castellón. Yo no lo he visto, pero eso he leído. Yo resumen. Si el tema es lo que hace que es Arturo. Hay que tener cuidado con el comentario de Arturo. Sí, ese es el tema principal. Bueno, en Coruña todavía me buscan. Me dicen que soy un brujo. Bueno, chavales, hasta aquí el viernes de Quero, ¿no? Sí, hasta aquí. Ya, para seguir el viernes de Quero en los bares. Es lo que nos queda. Lo haremos, lo haremos. Es buena hora que todavía es por la tarde y apetece un poquito. La hora de copaso de viernes, eso es así. El tardeo de Quero de ahora. Bueno, chavales, esperamos que comentemos una victoria. Semana que viene. Sí, yo no estaré el martes o si estoy estaré muy poquito rato, pero bueno, intentaré, aunque se ha entrado para celebrar esos tres puntos. Ahí estaremos. Un abrazo a todos. Feliz día, le te quiero. Buen fin de.